Justicia Porque vivos se los llevaron Ni perdón ni olvido Ni perdón ni olvido Activo a los asesinos Buenas noches público Le agradecemos aquí a Jóvenes René Por invitarnos, por darnos este espacio Para que sepan las injusticias que están pasando en nuestro país Nuestro país fallido Que tenemos un presidente narco Un presidente que no mira hacia su país Nada más hacia su bolsillo Nosotros Nosotros como padres de familia De los 43 jóvenes desaparecidos No nos vamos a cansar de decir Que fueron los policías Fue toda la policía del estado Federal, municipal, ministerial y ejército Eso es para nosotros Fue el estado Que desapareció a nuestros hijos Y el estado queremos Que nos dé solución Queremos a nuestros hijos De vuelta Treinta y dos meses De esta angustia y desesperación De andar en búsqueda de nuestros hijos Y no descansaremos A estar con ellos Por la verdad No somos los únicos Hay miles de desaparecidos Pero el presidente dice Que no pasa nada en nuestro país Queremos 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 esta unión Que nos unamos todos Para tener solución A nuestros problemas Porque ya basta De tanta injusticia De tanta desaparición No nada más Nosotros somos los amistados Hay miles y miles Y muchas gracias por oírnos Muchas gracias Muchas gracias Por esa prueba Que nos damos Porque vivos Se nos llevaron Vivos Porque vivos Se nos llevaron Vivos Vivos Buenas noches A todos Jóvenes Y público En general Pues Les pido Que me escuchen Un momento Y también Agradezco A jóvenes De cantantes Que nos están Dando este espacio Pues quiero decirle A todos Recibamos Un abrazo fuerte Del parte De la normanda Luchinapa De los padres De los generalistas Agradecidos Pues quiero decirle A todos A ustedes Que Nuestros hijos También tienen que ser Libres Como ustedes A casi Tres años 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 49 42 44 45 45 42 Justicia 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 Yo les quiero dar unas palabras Pero no voy a decir nada, ustedes tienen la voz aquí de México Porque vivos se los llevaron Porque vivos se los llevaron Ni perdón, ni olvido Ni perdón, ni olvido Buenas noches, público Y agradecemos aquí a Faber Mené por invitarnos Por darnos este espacio para que sepan las injusticias que están pasando en nuestro país Nuestro país fallido Que tenemos un presidente largo Un presidente que no mira hacia su país Nada más hacia su bolsillo Nosotros, nosotros como padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos No nos vamos a cansar de decir que fueron los policías Fue toda la policía del Estado Federal, municipal, ministerial y ejército Eso es para nosotros Fue el Estado que desapareció a nuestros hijos Y el Estado queremos que nos dé solución Queremos a nuestros hijos de vuelta Treinta y dos meses de desangustes y desesperación Y ahora andar en búsqueda de nuestros hijos Y no descansaremos a sonar con ellos Por la verdad No somos los únicos Hay miles de desaparecidos Pero el presidente dice que no pasa nada en nuestro país Queremos Queremos esa unión Que nos unamos todos Para tener solución a nuestros problemas Porque ya basta de tanta injusticia De tanta desaparición No nada más nosotros somos los afectados En miles y miles Y muchas gracias por oírnos Muchas gracias por hacer buena ayuda